Música Nadie lo esperaba ni nadie lo quería Los que estamos más involucrados con el club lo sentimos más Pero bueno, como siempre alguno nos caracterizó Le vamos a seguir poniendo el pecho Se verá como se sigue de acá en adelante Y bueno, no queda otra que pedirle disculpas a todos los hinchas argentinos Que se llegaran a la cancha y que siempre nos acompañan Tenemos que apoyar, unirnos más que nunca Y meterle el pecho y bueno, sí Y el año que viene ponerle todo como para devolver a Argentinos la A De donde tenemos que estar y no nos tendríamos que ver Con un final de película que no esperábamos ninguno de nosotros Pero bueno, aquí estamos y vamos a estar Como estamos hoy aquí, vamos a estar el año que viene acompañando a Argentinos En la instancia que sea Donde seguramente en un año, dentro de un año Estaremos festejando el ascenso a primera división El lugar donde el rojo nunca debería haberse ido Hay interesantes jugadores Donde bueno, tenemos que la tarea nuestra es acoplarlos Y armar un equipo Repito, en lo anímico para nosotros es importante para encarar lo que viene Es siempre importante empezar ganando Esperamos que después podamos mantenerlo Pero bueno, la verdad que hoy creo que le ganamos bien Creo que el resultado está bien Bueno, esto es el árbol y aquí de a poco En lo futbolístico, sí, seguro que Argentinos nos jugó bien Y después, bueno, por más que lo hemos charlado un millón de veces Es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar El equipo está por salir La entrada está loca Reboleando los trapos al viento Es un sentimiento Los colores que son mi pasión Nadie los toca Los latidos de mi corazón El fútbol provoca Pero cómo podés pensar Que yo no te quiero a vos La freno al pecho y le pego con su hora Al palo Bueno, creo que fuimos justo ganadores Era difícil que nos marquen Y hoy nos marcaron tres goles Por ahí eso es lo más negativo Donde siempre fuimos adelante Con 2 a 0, 3 a 1 Por ahí no lo supimos mantener Jugamos gran parte del partido con unos menos Pero creo que estuvimos bien No cometimos los errores del domingo pasado Y bueno, quedó reflejado en el resultado Llegar a la final se cumplió Ahora falta ganarlo Que es el objetivo principal Para el cual trabajamos desde el primer día Lo que pasa es ¡Vamos a verlo, gente! ¡El domingo tenemos que ganar! Quedan 90 minutos La ventaja acá nos sirve Creo que si dimos este paso es importante Tenemos que estar lo más concentrados posible Y nos merecemos tener la gran oportunidad De darnos nuestro premio acá en casa El domingo que viene Y eso es lo que vamos a buscar Dime un paso grande Falta otro paso más Para ver otra vez a Argentina en la A Ganamos en una divisional muy difícil Creo que lo ganamos bien Y merecemos esto, ya te digo Decían, le dimos para adelante Allá por enero Le metimos el pecho como siempre Y acá estamos Fletejando y bueno Pero medido como siempre Falta falta ¡No! 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 Lo importante es que se jugó bien en el segundo tiempo En el primer tiempo creo que jugamos mal Creo que merecíamos ir perdiendo Y no te cuento, no sabía cómo festejar Corrimos en el festejo en todo el partido Seguimos demostrando que queríamos terminar bien arriba Y que queremos seguir ganando Pero bueno, ahora hay que ir Empieza otro campeonato Hay que ir paso a paso, vienen los cuartos Sabemos que va a ser duro también Así que bueno, empezar a trabajar para lo que viene Porque no jugamos bien Sobre todo en el primer tiempo se notó Fue donde más sufrimos Pero bueno, somos conscientes que tenemos que mejorar Si queremos seguir adelante Y no tener tanto sobresalto Pasamos un rival muy difícil, un escuelo muy duro Y bueno, queda un paso más ahora Ante otro clásico también muy difícil como San Martín Y bueno, creo que podemos quedar en la historia Y vamos a trabajar para hacerlo Y vamos a trabajar para hacerlo Lo que pasa es que el fútbol Primera me da vuelta Es mi adicción La fiesta está bajo el sol Pero bueno, mi objetivo en la cabeza Es que el argentino esté nuevamente en la... Nos cuestionaban la decisión de jugar de local El primer partido Hoy la presión, como dije, en un momento La tiene San Martín Así que vamos a la cancha de San Martín Para dar la vuelta al lítica ¡Vamos, vamos a la cancha de San Martín! ¡Vamos a la cancha! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Es cauchísima! ¡Gol! ¡Gol, no te puedo creer, por favor! ¡Gol, loco! ¡Gol, loco! ¡Gol, te puedo creer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo pide, lo pide, lo pide, lo pide! ¡Vamos, rojo viejo nomás! ¡No era, decía algo, no era! No, quiero agradecerle a los que no querían y a los que no. Esto es para todos, esto es para argentinos. Esto es una fiesta, ¿eh? Nosotros somos felices con esto. Es lo que merecemos nosotros y toda la gente argentina. Nada más. Gracias. Gracias, loco. ¡Vamos, rojo viejo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.